Estas imágenes de enfrentamiento, violencia, en la Argentina, en el norte, en Clorinda, entre contrabandistas y agentes de seguridad, Gastón Cávara, ¿qué pasó? ¿Cómo está Fede? Sí, efectivamente, en Argentina, en el norte argentino, y también en el límite con Paraguay. ¿Por qué? Porque básicamente la policía en un patrullaje de rutina detecta esa embarcación que veían ustedes ahí, sobre el río Pilcomayo, con artículos mercadería que iba a ser contrabandeada, también una moto, carga una moto con un espacio atrás para cargar también mercadería. Lo detectan, empiezan a realizar el procedimiento debido, cuando detectan esta situación, porque hay que decir, esto era un paso ilegal, e inmediatamente lo que reciben es piedrazos, botellazos y ladrillazos. Se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad formoseñas y los contrabandistas, paseros, hay que decir, también Clorinda, tiene mucha cultura de frontera, ¿no? Prácticamente ahí la frontera, sin que se tome a mal, digo, ahí no existe, la vida de un lado y del otro de la frontera es muy habitual, es muy común. Lo cierto es que la policía de Formosa tuvo que pedir apoyo, yo tuvo que pedir refuerzos a Gendarmería Nacional, también Gendarmería Nacional intervino en este procedimiento, 10 policías heridos... ¿10 policías heridos? 10 policías heridos producto... Exactamente, 10 policías heridos producto de este enfrentamiento, en total, según los reportes oficiales, contabilizaban unas 40 personas las que estaban enfrentándose con la policía, que son estibadores paraguayos, ¿no? Hay que decir, son estibadores paraguayos, y esto, digo, pasa y se repite, hubo incidentes también en otra frontera, en la zona del noroeste también, digo, cuando se interrumpen muchas veces estas actividades que son ilegales, por supuesto, son parte de la economía informal... ilegales pero habituales. Claro, digo, son parte también de la economía informal de los lugares, producto de la pandemia, de la cuarentena y demás, se producen estos enfrentamientos... ...en un contexto en que Clorinda tiene un bloqueo, un bloqueo sanitario, ¿qué significa esto? Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque uno de cada... Sí, te diría, el 25%, lo voy a decir más claro, el 25% de los casos que tiene la provincia de Formosa vienen de Clorinda. Entonces las autoridades decidieron bloquear la ciudad, nadie entra, nadie sale, por eso también la policía intervino, no solamente porque corresponde cuando hay un paso ilegal, cuando alguien está cruzando ilegalmente la frontera, sino también por una cuestión sanitaria, para no permitir que ingrese el virus a esta ciudad, hay que decir, Formosa tiene una política muy dura respecto a la cuestión sanitaria, respecto al coronavirus, termina en este enfrentamiento con, reiteramos, 10 policías heridos. Fíjate, Gastón, me llamaba la atención la primera de las imágenes que veíamos en un lugar que parecía un lugar de paso frecuente, claramente sin ninguna medida sanitaria, sin ningún control, pero daba la sensación de que ese lugar atravesado por una especie de arroyo en un lugar, en una parte, era como un paso absolutamente frecuente. Y después estas otras imágenes, evidentemente algo pasó, la policía, como decías, o gendarmería, que después fue en apoyo de la policía local, cortaron, decidieron cortar esto que contabas, es absolutamente ilegal, pero es habitual, cortaron y ahí es donde se arma el escándalo, evidentemente de un lado y del otro, ahí estamos viendo el personal policial, pero del otro lado eran muchas las personas, porque en algún lugar vos decís, reprimen fuerzas de seguridad, dicen esto está prohibido y se termina, evidentemente no fue el caso en esta ocasión. No, no fue el caso y no alcanzó también, porque la policía tuvo que pedir refuerzos, tuvo que solicitar logística de gendarmería nacional, también para que los ayudara a controlar la situación, eran cerca de 40 las personas que estaban atacando a la policía, en un contexto en el que ellos decían, bueno, déjennos trabajar, la realidad es que lo que estaban haciendo es ilegal. En estos casos, cuando el encargado de controlar los pasos ilegales, o que nadie entre ilegalmente a la Argentina, son las fuerzas de seguridad, es en este caso gendarmería, fuerzas federales también las que custodian esos lugares, migraciones, en cambio, tiene que custodiar, o tiene como tarea custodiar los pasos legales, la entrada y la salida por los lugares autorizados. Esto claramente, lo que vos marcabas recién, es el cauce de un riacho, del riacho Pilcomayo, que prácticamente ahí lo veías, es un hilo de agua, con lo cual el pase es permanente. Permanente y además, vos lo has contado un montón de veces, Gastón, incluso hemos estado trabajando en el lugar, en las fronteras que son absolutos coladores, hay controles y los pasos legales, por supuesto, está clarísimo, pero después, y sobre todo en este contexto de pandemia, imagino, y con Clorinda cerrada, como decías recién, cuando algo se cierra o se prohíbe, el mercado paralelo, el ilegal, el mercado negro, son justamente donde más florecen esos momentos. Y acá evidentemente, era como un lugar, una fuente de abastecimiento muy fuerte, que de golpe dijeron, no, hasta acá llegamos. Y ahí es donde se produce lo que estamos hablando. Además, pensá que Clorinda es una ciudad que vive del comercio fronterizo ya de por sí, digo, fuera de la pandemia. Ahora, en este contexto, también con la situación económica que hay en Argentina, favorece mucho comercializar de este lado de la frontera. Por eso fue que termina este operativo conjunto entre gendarmería y la policía con esta situación, porque justamente lo que hicieron es tratar de evitar que esta gente ingrese ilegalmente al país, que ingrese también mercaderías. Hay una acción de contrabando, con lo cual, obviamente, también va a tener que intervenir la justicia para determinar qué pasó y cuáles serán los resultados a futuro. Estoy pensando, Gastón, que posiblemente, con este dato que vos dabas, que el 25% de los casos de coronavirus en Formosa entran por Clorinda o se sitúan geográficamente en la ciudad de Clorinda, posiblemente a partir de esto y a partir de este bloqueo y lo que estás diciendo, la política sanitaria de Formosa es muy férrea, muy rígida, es que han reforzado esos cruces ilegales, esa frontera ilegal, y es ahí donde se produce esta situación. Pero la situación, o por lo menos el control férreo en la provincia de Formosa, no es de ayer, no es de antes de ayer, viene de hace algunas semanas ya. Sí, y de hecho, la mayoría de estos casos que se detectan en Clorinda, las autoridades tienen bastante identificado que se dan por ingresos clandestinos, por estas situaciones justamente que es lo que hoy en este operativo Gendarmería y la policía de Formosa trataron de evitar. Bueno, lo que vos estás marcando, ¿no? Claramente es una situación que realmente, cuando hablas de números, vos decís, bueno, en principio estas imágenes muestran cierta violencia, pero si el resultado, o parte del resultado, no sabemos entre los contrabandistas cuántos heridos hubo, pero 10 policías heridos, evidentemente, hablan las claras de que el enfrentamiento fue bravo. Digo, heridos se sabe, arma de fuego, en principio no. No, en principio son armas que disparan cartuchos de balas de goma, ¿no? Digo, son para dispersar a la gente, antitumulto, ese tipo de armas, justamente para disuadir a la gente en este contexto de mitad protesta, mitad enfrentamiento, ¿no? Digo, mitad protesta y mitad enfrentamiento, porque como decíamos recién, esta ciudad que vive del comercio fronterizo, de todas formas, eran trabajadores paraguayos, estibadores paraguayos, lo que querían entrar, también en un contexto económico en el que les conviene comerciar de nuestro lado, ¿no? Del lado argentino, tienen muchos beneficios en cuanto a lo económico, con lo cual, digo, eso es importante también para tratar de entender esta dinámica de frontera y esta, digo, la vida diaria en lugares de frontera. No fue el único lugar en los últimos días donde se registraron incidentes y siempre, tal vez empiezan por una cuestión menor y terminan en estos episodios, tal vez, un poco más violentos y más graves, ¿no? Bueno, ahí está, en un ratito la seguimos, Gastón, ahí estamos viendo parte de las imágenes, así que vamos a repasar y vamos a completar con nuevos detalles, información que surgió ahora, por supuesto, y por eso te la estamos contando.